Si me voy a decir tío, si tú quieres a mi amor, siempre estaré a tu lado, habla amor. Antes de que continúes, quiero que tengas en cuenta, que no te vienes más sacando amor. Si el aire te vola, el trabajo ya me ha convertido. No digas no ganas de ti, que el amor no me ha sacado, si el aire te vola, no te vienes más sacando amor. No digas no ganas de ti, que el amor no me ha sacado, si el aire te vola, no te vienes más sacando amor.